Bueno mi gente, ya aquí con las motoras y ya en la recta final me encuentro con Luis Sierra y Geño directamente desde Puerto Rico Cuéntame tu experiencia aquí en el Sport Campus de Last Chapter Muy bueno, la pista pegando, pudimos bajar de tantos problemas que tuvimos pero estamos ready Estamos ya, quedan 5 o 4 motoras, estamos en la final, a ver que Dios quiera Puerto Rico presente, Geño, unas palabras Bueno primero que nada, gracias a Dios, a mi familia que me ha apoyado por estar aquí, a Luis, mi esposa Estamos dando lo mejor de nosotros, completamos hoy una cajera que queríamos hace tiempo completarla Que se la debía a los fanáticos de las motoras, lo que no se vio en Leyland la gente lo vio hoy aquí Y pudimos coger con los mejores del patio que es King Cycle Tienen el récord de la pista pero gracias a Dios el pase ahora lo ganamos nosotros Muchísimas gracias Geño, así que fanaticada, ustedes pendientes porque la acción continúa aquí en Revoluciones por Minuto ¡Bombia en la cámara! ¡Nos vemos en la línea!